Y compartir un vestuario, al ser algo tan íntimo, la verdad que no lo podía creer. Al ver la humildad, la personalidad, lo normal que es, la verdad que lo buena persona que es, me sorprendió muchísimo y me pone contento haber sido parte de ese entonces para conocerlo y ver lo que es Messi en sí. No, la verdad que vino, me saludó, me motivó eso porque es Messi que te venga a saludar en el pasillo del vestidor, tanto él como Di María, Icardi, Leo Paredes. La verdad que te hace sentir un poco identificado al representar a tu país y eso me sorprendió demasiado por la humildad que tienen y charlamos antes del partido, me decía un buen juego y bueno, no lo conozco mucho, pero lo que veo yo y mi punto de vista es una persona tan simple como cualquier ser humano con cualidades, que esas cualidades son mucho mejores que las nuestras en realidad, hablando futbolísticamente y después al ser un humano excepcional, la verdad que es increíble. Ya me lo había encontrado cuando iba de sparring a la sub-20, nos habíamos cruzado y sacado fotos de todo el grupo, después al haber sido citado y compartir un vestuario, al ser algo tan íntimo, la verdad que no lo podía creer, al ver la humildad, la personalidad, lo normal que es, la verdad que lo buena persona que es, me sorprendió muchísimo y me pone contento haber sido parte de ese entonces para conocerlo y ver lo que es Messi en sí. No, no, la verdad que no lo tengo, si tengo una, yo estaba, estábamos en la concentración, estábamos en la sala de juego, ellos se juntan mucho a jugar al truco, que es un juego famoso en Argentina, que estaba Otamendi, Depol, el Papu Gómez, el Tucu Correa, después estaba Di María, si no me equivoco, y los Chelsea. Estaban tomando mate y yo estaba mirando la tele y como estaba apretando atención a cómo jugaban, en un momento me dice, enero veníamos a jugar, entonces me puse a jugar al truco con ellos y no lo podía creer, están sentados en la mesa en la cual ellos juegan todo el tiempo y que me hagan parte de eso, la verdad que fue algo increíble. Sí, tengo una relación amigable con Leo Paredes, cada tanto charlamos, después hablo seguido con Leo Valerdi, con el jugador de Marsella, es más, compartimos un juego de la computadora que es el Carlos Dutti, entonces para divertirnos un rato y salir de lo que es el fútbol en sí, nos distraemos con eso. Ese día cuando me llamó Scaloni para entrar, no había hecho la entrada en calor, entré rápido porque me necesitaba en ese entonces y uno no fui consciente de haber entrado y después del partido de haber debutado y demás, así sean cinco minutos, fue una sensación linda, la verdad que tuve un cruce, creo que lo hice bien y bueno, ojalá pueda tener más participación. La verdad que yo pensé que se me iba a hacer un poco más difícil, los chicos, el grupo, el staff, la gente que trabaja en la institución, me lo hizo mucho más fácil a la hora de entrenar, más allá del idioma, es fútbol y hay que ser un poco inteligente para entender los conceptos básicos y gracias a Dios me adapté fácil y bueno, hoy estamos acá. Sí, sí, la verdad que eso es lo que más resalto de la institución y de la afición, que la verdad que son unos locos, por decir, parecido al ambiente en Argentina y eso nos motiva a nosotros porque estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a sentir la presión de ellos en el buen sentido y la verdad que no hay más que aclarar para ellos. Sí, sí, obvio, estamos en un club de Europa, es una institución grande, ya lo sabemos a eso, creo que ya todos lo saben, creo que si no me equivoco es una de las primeras hinchadas más grandes de Francia, es un club con mucha historia y hay que deberle respeto como últimamente todos los años lo hicimos con los chicos. Como siempre dije, cualquier jugador argentino si le preguntás vestir la camiseta de Argentina no te va a dudar, ir al Mundial yo creo que sería una cosa de loco, me encantaría, me encantaría, digo, es difícil pero no imposible, hay que forzarse un poco más que al máximo, no somos favoritos, somos uno más y vamos a pelear y no nos vamos a comer la peli como él lo dijo, no sé, no me acuerdo bien como lo dijo y bueno, ojalá Dios quiera se dé pero después hay que jugar partido tras partido.